Vamos a ver esta chulada, fue lo chingón de haber llegado tempranito 20 para las 8, hacía un putero de frío, bueno hace un chingo de frío, pero chingue su madre Las sabias decisiones siempre terminan en chingue su madre Vamos a ver esta maravilla de lo que es Puente de Dios Vamos a ver 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 Vamos a ver